Hola, esta charla hasta ayer estaba en inglés. Entonces, para que os dejo ahí, porque yo no es mío, o sea, vale, empezamos. Vamos a hablar del color, el color de la web y por qué es importante. Primero, han que sirven los colores. A mí me encanta el color, yo el color me encanta, pero reconozco que el color también tiene funciones, ¿no? Nos ayudan a identificar objetos, a interpretar señales. Por ejemplo, los colores nos guían y con ellos seleccionamos los frutos que nos gustan más. En nuestros antepasados aún más, porque podían identificar los frutos venenosos de los que son comestibles. Entonces, tenían una función muy importante. Y también son muy útiles los colores por los sistemas de navegación, se ven muy mal, pero vemos los colores. No es bueno fiarse simplemente de los colores, pero en este caso, en este mapa, hay también otras señales que nos ayudan a identificar. Pero de todas formas, los colores, en el mundo construido por los hombres, como la naturaleza, sirven a avisarnos, a darnos una alarma, a aconsejarnos. Por ejemplo, este azul maravilloso en realidad quiere decir no me toques, porque te vas a morir, te mato. En el mundo construido, por ejemplo, el rojo es el color siempre que indica peligro, que nos dice que te comanda de pararte, mientras que el amarillo te dice, bueno, ponle cuidado, no estoy seguro. Y el verde te dice, sí, ahora sí puedes ir. Y esto, porque el color es muy importante de siempre tener a la mente que el color, la interpretación del color, el significado del color, depende muchísimo de varios factores. A veces, de visibles, a veces no. De cultura, de también historia personal, fisiología y tal. Pero yo creo que este es el caso que a nivel global siempre quiere decir lo mismo. Entonces, es evidente que los colores tienen una función muy importante, no solo son para hacernos felices, también eso, pero tienen una función muy importante y nos ayudan a navegar la vida además de la verde. Pero, hay que decir una banalidad, pero es verdad. Perdón. No. Me he ido demasiado adelante, perdón. La definición de color es, lo voy a leer, sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Aquí tenemos en la sala un experto de color mucho más, que tiene mucha más serviduría que yo, y espero que al final, Alejandro ahí, confirme que lo que vivo está bien. Pero yo no soy científica, ¿eh? Yo hablo, yo aprendo los hechos científicos que me sirven, pero no soy científica. Bueno, decíamos que en el mundo real, por la mayoría, esta sensación producida por los rayos luminosos es producida por la reverberación de los rayos en los objetos. Mientras que en la web, los colores están hechos de luz, completamente de luz. Son de hecho luz misma. De todas maneras, en ambos casos, en el mundo real y en la web, los colores viven gracias a la luz y en la luz. Pero en la web, los colores son luz. Y esto nos podría parecer obvio, porque somos profesionales que trabajamos todo el día con pantallas luminosas y entonces, ya lo sabemos, pero en realidad, el primer científico a conectar la luz con el color fue Isaac Newton, alrededor de 1666. Cuando, en esos años, estaba conduciendo experimentos de óptica, no de color, no tenía, esa no era su intención. Pero en uno de los experimentos había un rayo de luz que entraba con un agujero en la ventana y pasaba por un prisma de vidrio boca abajo y luego se fragmentaba, era proyectado sobre la pared opuesta y se fragmentaba la luz en una secuencia de colores parecida al fenómeno físico del arco iris. Y ese experimento había empezado con unos estudios sobre los fenómenos ópticos, pero terminó por cambiar completamente la perspectiva sobre la materia, porque ahora, metafóricamente, la luz se puede como abrir. Y por la primera vez, la luz, el color, se ve como una calidad que existe dentro de la luz en vez de existir sobre los objetos. Y esto fue algo, una idea revolucionaria en esos tiempos. También lo que vamos a revolucionar fue que, por primera vez, la lista de estos colores no contiene el blanco y el negro, porque en estos colores no hay ni blanco ni negro. El blanco es la suma de todos los colores, es luz pura, y el negro es la ausencia de luz. Entonces, ahora, los colores para los científicos y los colores de arte son dos cosas distintas, porque en el arte el blanco y negro siguen existiendo y son colores importantes. Y esto representó un cambio conceptual y de mentalidad muy fuerte en esos tiempos. No, 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 no. Y entonces, el rayo de luz multicolor que Newton llevó en existente en su experimento es una ejemplificación del espectro visible. En latino, como en español, espectro quiere decir algo que no se ve, pero en realidad, el espectro visible es la única parte del espectro dentro magnético que podemos ver, porque los rayos gamma, los rayos X y infrarrojo y tal, los utilizamos en la vida de todos los días, pero no los podemos ver. El espectro visible es donde viven los colores. Y los acuiliris son otro ejemplo real del espectro visible. Pero, como veis, el blanco y negro no están en el espectro visible. Y también no están todos los colores. Para poder conseguir todos los colores, hay que superponer varios, por ejemplo, microprismas, como he visto Newton, porque si no, el marrón no está, el magenta no está, hay varios colores que en realidad no están. Así que, con todo eso hemos comprobado que, por cierto, los colores no existen sin luz. Y el color como concepto es creado por la luz. Sin luz los colores no los podemos ver. O sea, si ahora aquí apagamos la luz, ya todo está negro, no menos nada. Entonces, en la vida real como en la web. Pero, el comportamiento de los colores y naturaleza de los colores es muy diferente en la vida real y en la web. Y vamos a ver cómo. Aquí, así que, saltando varios siglos, aquí llegamos, llegamos a lo que veremos, el color con el que trabajamos todos los días en la web. O sea, el color del modelo RGB. Entonces, esta versión radicalmente nueva del color de Newton es lo que utiliza, es el modelo que utilizamos en la web. Donde este sistema de RGB que se llama la síntesis admitiva, porque los colores, cuando se superponen, forman blanco y cuando no es tan... es negro, este concepto no habría sido posible antes. Entonces, aquí tiene que estar. Estos son los colores, los mismos colores en el mundo real, son completamente diferentes. Primero, no son transparentes, porque no son hechos de luz. Son efectos de reverberación y de absorción y dispersión de la luz por parte de las superficies tocadas por la luz. No sé si lo explico bien o mal, probablemente bastante mal, pero bueno, así. Y es por eso que, por ejemplo, la manera en que percibimos los colores en la vida real también depende de un montón de otros factores, del tipo de luz, de también factores fisiológicos y tal. Pero es por eso, pero la razón fundamental es que en la web los colores están en la luz y en el mundo real no. Entonces, esto es porque si habéis tenido unos clientes que han imprimido una página web y se han enojado porque los colores parecían completamente diferentes, esto es porque, porque la naturaleza de los colores es diferente, se crean de manera electrónica. Entonces, el modelo que se utiliza para la teoría del color se llama L-L-Y-A-B, que sería red, yellow, blue. Y cuando los colores se superponen, lo que resulta es completamente distinto. Que la síntesis y aditiva también cuando se mezclan es completamente otra cosa. Y en el modelo RGB que utilizamos en la web podemos llegar a casi 17 millones de colores. Y son muchos colores. Y es aquí que creo que a veces pueden entrar los problemas porque cómo poder elegir a veces casi es problemático. Entonces, volviendo a Newton, Newton fue el primero que empezó a ornear los colores. Y la idea de ornear los colores quiere decir que luego podemos también llegar a la manera de elegirlos porque los podemos sobreordenar y crear relaciones. En realidad, él no hizo más de poner el color que salía del prisma que dio antes en un círculo. Y también Newton se dio cuenta ya que para conseguir más colores hacía falta superponer varios prismas porque si no había muchos colores que no había, que no estaba. Y Newton no se ocupó mucho de la teoría del color. Lo que hacía él era científico y no le interesaba la teoría del color que se hizo. El que no fue Newton que formuló la teoría del color como la conocemos, sino Johan Goethe, que era un romántico alemán que nació en 1749 y que dedicó los últimos años de su vida a dos libros, principalmente sobre el color y que estaba, su actitud, su actitud, su actitud era opuesta a la de Newton, porque Newton era científico y veteran, es decir, anti-ciencia colo aérea. Y en la segunda mitad del siglo XVIII, entonces la humanidad de Goethe, los prismas de Newton se volvieron como un juego de sociedad. se veían mucho y había muchos libros que se escribían sobre el color que las damas de la alta sociedad leían y tal, entonces esto es algo que él tenía que hacer, a qué ver, muy a menudo. Y porque Newton se concentró en el color como esencia de la luz, mientras Goethe estaba enfocado en el color como un fenómeno, es decir, cómo lo percibimos en la vida de todos los días. Y él decía, Goethe decía que en la vida cotidiana el color de Newton casi no existe, aparte de los prismas y el arco iris, pero en la vida cotidiana no lo percibimos así. Así que este es el círculo cromático de Goethe, uno de los primeros, en que también se empieza de verdad a ordenar los colores y a introducir conceptos como los colores opuestos complementares y los colores que están cerca el uno del otro y tal. Pero, siempre diciendo que la teoría de Newton no funcionaba para él porque no tenía en consideración la vida mala de realidad y también sosteniendo, yo creo que tenía bastante razón, que en realidad cuando hay grados de sombra, hay grados de ausencia de color y que los colores en falta de luz vayan, pero no quiere decir que dejen de existir, que el negro no es solamente la ausencia de luz, no es siempre asistencia de color. Por ejemplo, su amigo Otto Runghe, que era un pintor, creó estas esferas que eran como, digamos, un paso más adelante hacia la teoría de color como la conocemos hoy y que tenía un polo blanco y un polo negro y con rayas que se unían y no tenía en consideración la luminosidad o la saturación, pero estaban empezando a tener en consideración otros factores y no solamente el de la luz. Entonces, un paso adelante también hacia el mundo real, el color como se... hacia estudiar cómo el color de verdad se comporta en el mundo real. Y saltando varios otros siglos y también importantes teorías del color como Inten o Joseph Alves que era de la Bauhaus o una mujer que se llama Amy no es fan del Poe que era fantástica, no la conocía mucha gente pero estaba... Pero bueno, vamos a hablar de eso ahora. Pero aquí tenemos el círculo con 12 colores que es el, digamos, la base de la teoría de los colores como de la armonía de los colores que se utiliza hoy. Y... no vamos a hablar mucho de teoría del color porque en mi opinión crear paletas a menos que vuestros clientes no lleguen con paletas ya hechas con todos los colores no os lo sejo a menos que no seas... no... no seáis lo que sea. Expertos de color no empezar con la... con la teoría del color porque es un lío y no nos va a dar ninguna garantía de tener paletas accesibles y que funcionen y que todo el mundo pueda ver. Esto es lo más importante. Lo que sí voy a decir es que hay una cosa por lo menos que hay que saber para no hacerla, para poder realizarlo. Es eso. Los colores complementarios, ¿vale? Muy bonitos, me encantan porque son opuestos, entonces se atraen, también se repelen, pero... muy bonitos. Pero esto no hay que hacerlo. O sea, combinaciones de texto con el fondo de un color y el texto de color complementario, no, porque vibra como no sé qué y no va a ser legible porque aquí lo he utilizado con una... con una fuente muy gruesa, pero si las fuentes finas, no, nada, no se ve nada, yo no veo. O sea, yo no veo. Y también, y este, lo peor, lo peor en absoluto, porque sobre todo el rojo combinado con el verde tiene todo tipo de contradicación. Se ha mencionado antes la regla al color, que hay muchísima más gente, también hay mucha gente que ni sabe de tener regla al color. Y la más común es el problema de distinguir el rojo y el verde. Y también este, por ejemplo, yo soy espismática, pero a mí esto como vibra, o sea, que no veo nada. y otra cosa que pasa, si miras a esta hora y luego mirar ahí a otro lado, ¿qué veís? ¿Qué se ve? El rojo. Se ve, se ve como una, la imagen fantasma de esto, ¿no? Que está, no se ve nada, es demasiado luminosa la pantalla, se ve un poquito, así un poquito. Se ve un poquito, ¿no? Esto es también, volviendo a Greter, y el indio, esta escena, con esta señora, con este vestido rojo con contrastes muy fuertes, vestido rojo, bien muy blanca, y pelo muy negro, y mira a otro lado y la ve, veis la imagen fantasma, digamos. Y, entonces, lo he dicho con mucho contraste de color, que es lo que acabamos de ver nosotros. Y este fenómeno se llama el fenómeno del color póstumo. Y el color póstumo aquí no se ve, porque es demasiado luminoso, pero, prácticamente, el color póstumo que vemos es como, una visión débil del color complementario. Así que el rojo veis una visión de verde muy débil, es lo que veis. Depende, yo tengo un problema de visión que quiere decir que lo veo muy fuerte, pero bueno. Y, así que, Goethe, luego, inspirado por esta situación, empezó a hacer otros experimentos, porque, revela que el ojo humano interpreta la realidad y el cerebro en nuestra mente puede producir colores que en realidad no existen, porque acabamos de ver colores que no existen en la realidad, que existen en nuestra mente. y esto también fue otra cosa revolucionaria para los tiempos, y reveló que los colores dependen de, pueden ser creados por nuestra mente, sobre base en nuestra percepción, y otras condiciones ambientales pasajeras. y esto es lo muy importante. Y lo que me hace decir que el color de realidad es una opinión, porque la percepción del color depende de muchísimos factores que son, por la mayoría, difíciles de ver y a veces completamente personales, totalmente individuales. ¿Qué color es este? Este vestido es, ¿de qué color es? blanco. Blanco, blanco, amarillo. Manos, ah, para el blanco. Para la mesa y todos con la cara, que no. ¿En vez de un azul? Azul. Bueno, es que estamos a mitad, ¿eh? Es que, ¿sabéis la realidad que es este? ¿Lo sabéis? Sí, sí. Es, ¿sabéis? ¿Lo sabes, no? Es azul. La verdad es que este es, es azul. Pero lo veo blanco. Yo me fío. No sé que es azul, pero lo sigo. Me fío, me fío. Lo ves, claro, claro, claro. Esto dividió la web. Yo cuando salió, decía, cuando se llama la imagen, que era no, me espera cuando era azul, hace unos años, sale y yo digo, si este es azul, no entendía por qué había una discusión, no, no hay nada de qué hablar, si este es azul, que en la realidad es azul. Y este también es muy interesante, ¿Y qué es este? Azul, ¿ves? Azul, ¿Cuántos ven azul? También puede ser la pantalla. No, yo te digo con la violencia. ¿Azul? Sí, negro. Oye, ¿negro y marrón? Negro y marrón, el logo es marrón. Sí, pinche, sí. Yo lo veo veis. ¿Qué marrón? Me agrada, no sé. ¿Logo no es veis? Yo lo veo negro y marrón. Yo lo veo negro y marrón. ¿En qué? Con sí, el logo es veis. Y el fondo también. ¿Y el fondo? ¿Este? Rosa. Rosa. ¿Quieres? Este tiene rosa. ¿Quieres mi piel rosa? Este tiene rosa. Bastantes rosas. Y me llenaré todo el... Quiero las manos para gris. ¿Quieres? ¿Esta? ¿Esta también es gris? ¿Esta? Pero yo veo a uno de los... ¿Esta es la realidad? A ver, en realidad, sin mirar la foto, ¿Quién cree que esta es rosa en la realidad? A pesar de ver la gris. Ah, no. ¿En la realidad? A pesar de ver la realidad. Tu carreras es distinto. No tiene nada que... ¿Esta es? Esta es rosa. O sea, esta es competente rosa. Yo, como mentira, esta es rosa. Yo lo veo a rosa para educarlo. ¿Y lo de los rosa? ¿No? ¿El rosa? ¡Sí, sí! ¿El rosa? ¿El rosa? ¿El rosa? ¿El rosa? ¿El rosa? ¿El rosa? Mi mente puede filtrar. Yo filtro los elementos malos que sé que son la... Y digo, no, o sea, el resultado es rosa. Pero, fue después de una charla de esta. Nos fuimos, te quedamos a la web, vamos a Photoshop, con el color pinte, no sé cómo se dice en español. Es gris. O sea, que no cabe, es gris. Y yo decía, ¿Esta es rosa? Es gris. Esto no es rosa, es gris. La foto es gris. La... es rosa, pero la foto es gris. Yo digo, vale, ¿qué le vamos a tener? Te digo, la verdad absoluta no existe con los colores. Los colores son una opinión y la mía está en valla con la tuba. Yo no puedo cambiar. Si para ti ese es azul, es azul, ¿no te puedo decir? No, es negro. Si tengo aquí la chaqueta y resulta que es azul, pero para mí sigue siendo negra, si fuera lo negra. no hay una opinión que es más válida desde la boca. Así que, lo importante es que no se pueden elegir los colores a los clientes personales. Eso tiene que ser un... algo que tenemos que mandar a nuestros clientes. Porque a veces se da por descontado que los colores se nos... que vemos con mucho contraste, otras personas que tienen una forma de seguir al color no ven ese contraste. Y el problema es que esto pasa con el matiz. Ahora, tenemos que ir un poco más rápido porque hay cosas que dicen muy importantes. Entonces, no se pueden elegir colores así porque no se gustan. No es una razón suficiente. Porque el 8% pero antes se ha oído decir 10 de hombres y 0,5 mujeres que no la forma de seguir al color. Y en la mayoría de los casos ni lo saben porque nunca se han descansado o no lo saben. Y estas son las parejas de la creación de percepción del color. No hace falta aprender cuáles son porque tenemos un montón de herramientas para ayudarnos y entonces no va a poder aprender. pero hay maneras de asegurarnos de crear una paleta simple, segura y accesible pasando del matiz, pasando por eso. Digo, no hacer paletas de colores complementarios que puede que alguien las vea o las vea de forma competencia diferente. Pero hay maneras de asegurarse de que esto funcione. ¿Y cómo? Así, con el sistema HSD. Los colores todos tienen tres atributos fundamentales. Hue, que sería matiz, saturación, que sería saturación, y la luminosidad. Entonces, Hue simplemente es otra manera de llamar el color. Son todos los diferentes colores. Los colores del arcoíris. La saturación es la intensidad de ese color y se le quita esa intensidad que va a ser hacia el gris y la luminosidad es la cantidad de luz que hay dentro del color. Y la luminosidad es la manera más fácil de construir paletas super seguras. Y esto es el que es el Hue. Que el Hue es como tiene cada color tiene una posición en el círculo de 0 a 360. Así que es súper fácil. Si te acuerdas, o sea, 0 luminosidad siempre es negro. Eso no va a cambiar. Por lo que decíamos antes, Esteban y Toñán utilizamos en la web. Pero, luminosidad 100% es blanco total en ausencia de saturación y una ausencia de matriz. Cuando sí que hay saturación y sí que hay un color, el brillo de la luminosidad 100% es como un color súper fuerte. No súper pálido, súper fuerte. Porque es como si coges una linterna y se la... y se la... No, no me sabe en España. No es Batman. Esto es un ejemplo. Esto es el verde de antes que le... Si le dice los colores son iguales, 176, no se ha movido, el hue no se mueve, pero parece completamente disonsor. Es por todos los posibles que parecen completamente diferentes a cualquier persona. No me importa qué color ves, pero los ves diferentes, aunque los... si fueran en... en... rayscale sería igual, ¿no? Entonces, esto ya está. Ya está. Especialmente si no tienes familiarías de los colores, así. Y si pensáis, por ejemplo, en páginas como Facebook como Intent, muchas de estas, utilizan un color y todas las variaciones de interfaz están hechas con variaciones de luminosidad. A veces un poquito porque hay un poquito de hue, pero apenas, poquísimo. Y entonces, es así que se hace. Y a veces, llevan, hay un color acento, o sea, que a lo mejor hay un amarillo, que podría ser, pero lo utilizas solo para una rayita, para cosas... así. Y a ver... si no hay test para acceder al color, este es uno, venden gafas para corregir la acceder al color, y es muy divertido hacer este test. Y puedes hacerlo en un pequeño momento. Y luego, para expresar las paletas, para accesibilidad, hay esta herramienta. ¿Alguien lo conoce? ¿Curos? Y a mí me encanta, porque se puede hacer todo, absolutamente todo. Tienen todas las herramientas para poder... Bueno, estas son... Tenemos más. ¿Puedo seguir? Bueno... Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, se puede bajar la saturación, porque en general, en la web, es importante no utilizar saturación tiempo, por cien, de ir a como 80, 75, porque son los colores muy grandes, demasiado. Aquí podéis probar todas las varias... Las diferentes... cegueras al color, las podéis probar ahí. Y TopTal también es una herramienta muy interesante, porque puedes usar páginas, le pones... Le pones las páginas y luego hay filtros que puedes utilizar y que te dicen... que dan la visión. de la febrera del color y también... Esta es una extensión de Chrome que puedes utilizar. Y esto es una herramienta súper útil, es útilísima, porque... porque es para... es muy importante para la criptografía también, porque hay que controlar que el color del fondo y el color de la fuente que diriges, que funcione, que sea a regla, como las reglas de WC-3, etcétera. Y esto es un... hay muchísimos... hay muchísimas herramientas, pero esta Colorable me encanta porque tiene un montón de posibilidades de cambiar saturación, de arraig, de todo. Lo tiene de todo y te dice el nivel, si está bien, si está mal, y entonces es estupenda, me encanta. Y también, solo... Hay también, hay... 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 también, hay varias para WC y para Mac, que hacen que puedes ver todo lo que está en tu pantalla con el filtro de... de... de la ceguera, de cualquier ceguera al color. Y es que es increíble, si utilizas una de esas herramientas que la pones sobre el círculo cromático que hemos visto antes, es increíble, increíble lo que ves. Y te vas a... te va a curar para siempre de querer hacer paletas tan... increíblemente... atrevidas con muchos colores, porque... y es cuestión de la gente no... las formas no lo ven, entonces no... no es de... no es de arena. Y ahora sería bonito por... poderlo ilustrar, pero creo que ya no tenemos tiempo. Así que, haz que tus webs sean accesibles, decía la slide, y muchas gracias. Gracias. En el tema del croma, que son unas gafas que venden norteamericanas, hay una tecnología que se llama cromagen, lentes cromagen, lo digo por si alguien tiene necesidades de datonismo, dislexia, son unas pruebas que hacen en los centros ópticos autorizados, con esa tecnología, tratadas en las lentes, en los libros ópticos, que sirven para corregir precisamente problemas de datonismo. Y hay mucha gente que ha conseguido incluso con lentillas corregir problemas, incluso, lo digo, entre paréntesis, por el tema de oposiciones a bomberos, policías, y está muy bien, hay gente cromagen, es una tecnología que lleva tiempo, y es mucho, mucho más económica que la, incluso para niños, que la en croma, que incluso algunos tachan de un poquito... Sí, también eso ha salido, por eso te digo, o sea, el test es divertido, pero sé que me han dicho ya que las gafas en realidad no corrigen, ajustan de alguna forma, pero no son una verdadera solución. Uno piensa que cuando te hacen el test en el cromagen, son diferentes lentes, y en función también del paciente, y de su clasificación, de su condición en la retina, eso es la prueba que les sirve para ajustar, porque no hay una solución con un codor determinado. Incluso hay niños, que cuando hay niños, lo he visto, incluso hay gente que se ha puesto a llorar en la óptica, pues ya ha visto los codores de la edad, eso es así. Pero hay niños, madres, que se han puesto a llorar porque el niño de repente ve bien, porque hay problemas de lectura, de adaptación también a las guitarras. Es un tema bastante profundo e interesante, pero ¿qué dices con la gente? Lo digo porque hay mucha gente que con la gente es un problema visual con esto. Sí, sí, sí. No, 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 no. Esta forma. Gracias, a ver, quería explicar lo que ha comentado el compañero. En principio, ni filtros en croma ni cromagen, eso no corrige nada, eso no sirve para nada, solamente te sirve para que tú diferencies entre dos colores que el sujeto confía. Es decir, tú pones un filtro que restringe aún más la percepción de color y por tanto dos colores que están en la reta de confusión, ese efecto de visión de color, se aprecen con diferente luminosidad. Es decir, que tú no diferencias el rojo o el verde, sino que diferencias un color más claro, el color que es algo más claro, que no lo veis un poco más oscuro. Entonces, por eso se tiene que ir testando con diferentes tipos de filtros y diferentes tipos de margen, pero eso no corrige nada y no soluciona absolutamente nada. Solamente le va a solucionar al sujeto una tarea en concreto con un conjunto de colores que le dan ese problema, pero que para la vida real no le va a solucionar en todas las soluciones. Claro, de esto yo no soy experta de esto, y es lo que me habían dicho ya, que en realidad no es algo seco de equilibrio, ¿no? No, porque es un problema de percepción del sistema visual. No, pero no estoy, estoy, es que quiero hacer algo ahora, a ver si consigo, porque quiero, quiero que veáis esto. Esto es. El, el círculo cromático que veíamos antes, esto es con tritanopia, es lo que se ve con la figuera color, que se llama tritanopia. Entonces, con esto si, 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 si sacáis una de estas apps, la podéis simplemente poner sobre, a ver si consigo, te hace ver todo, ves, así, entonces lo puedes probar todo. Y lo que, lo que es completamente cierto es, la mano, esta, esta, así que, o sea, está súper claro que no, que, 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 que sí, que el matiz no, no podemos, porque gafas o no gafas, siempre hay gente que no, que no es capaz de ir a esto. Y esto, a mí me ha hecho, a mí me ha, yo digo si nada, o sea, que si lo ves, algo es, es una, es una cosa de ver una, una paleta de colores, pero el arco iris entero, que todos sus colores son casi iguales, o con poca diferencia, o son dos formas distintas de, esto, por ejemplo, vecinas, ¿no? Para mí. Bueno, pero más. Hola, eh, has hablado mucho sobre los colores, pero, a la hora de diseñar, eh, el uso de, opacidad, lo recomiendas, o, o, es algo que no se le veía usar. No cambia nada, en términos de, la opacidad es diferente, no es luminosidad, eh, y entonces, siempre va a ser, eh, el mismo matiz, entonces, no te va a cambiar, no te va a cambiar mucho. Incluso, incluso con la opacidad, a veces, pues, pueden entrar otros, otros problemas. Eh, también con el brillo, tienes que poner el cuidado, o sea, con los luminosidad, perdón, porque a veces, eh, los sudores brillantes, miras siempre la saturación, pero más de la opacidad, la opacidad, ¿qué te, qué te va a solucionar? Perdón, no te pregunto, o sea, que me estoy tratando de... Vale, más pena, pues, llamar la atención sobre, eh, alguna parte de la web, para que, cuando entre el, el usuario, pues, que se masen, eh, pues, no aumenta la luminosidad, sino, eh, buscar un, una opacidad, una opacidad, una opacidad inferior, y, sobre un botón que sea superior, pues. Que se enfocara el fondo. Ah, que se enfocara el fondo. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, sí, eso sí que puede llegar en, en, en unas situaciones. Pero siempre, que, que sea, que funcione a pesar del color, a pesar del matiz, o sea, que, sí, 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 sí. Cuando publicas fotografías, por ejemplo, que grabe el color, ¿qué hay? Con, eh, con el color, eh, a ver, por ejemplo, si un restaurante, ah, no es una web para un restaurante, ¿qué fotos pones? Yo soy un fotógrafo, ¿qué? Entonces, tú sabes, de la gente, que es la temperatura de Colombia, y tal. Y luego viene aquí y dice, oye, que es todo, esto es una mierda, con perispón, que es todo, ¿eh? Que es todo, ¿eh? Y en verdad, porque, depende del navegador, como que tú la foto le hayas trabajado bien, en casa, en equilibrador, igual el navegador te la saca, de cualquier manera, por ejemplo, con el calibrado de la pantalla. Chrome desatura para completo, cualquier foto en Chrome, resulta... Es el tema de fotografía, calibrado con las pantallas, pero al cliente le cuesta el calibrado de la pantalla. O a sus clientes que van a consultar la página. Entonces, ¿qué con un cuidado tremendo cuando publicas fotografías de comida, o de paisajes, incluso? Es que yo no me he recibido, o sea, que es así, que lo vamos a hacer, es imposible, es algo que no puedes controlar, porque, por ejemplo, yo he abierto la presentación y digo, madre mía, este no es el azul que veo yo en mi pantalla, no es esto. O sea, porque es súper numerosa esta pantalla. Entonces, no se puede controlar, por eso te digo, no contar con ello, no contar con el matiz, sobre todo, número uno, pero no contar con que él puede conseguir resultados que sean iguales para todos. No va a pasar, no va a pasar. No es posible, no... Yo a veces paso, sí, calibrado, no, pero a veces me da igual, como dices, al final da igual, porque el cliente no lo va a ver de la misma manera. Yo veo que cuando me imprimes, otra situación por completo, o sea, completamente. Yo he trabajado en, ¿cómo se dice? Impresión. Impresión. O sea, con muchísimos papeles, o sea, con papel, muchísimos años, libros y tal, y hacía, diseñaba libros por la mayoría de arte para constituciones culturales, museos, catálogos de exposiciones y tal. Entonces, era súper importante que lo que se imprimía fuera igual a la obra. Yo al final lo tenía controladísimo y lo sabía, ya lo sabía, lo veía en pantalla y ya lo sabía. ¿Por qué? Porque conocía mi pantalla, lo sabía, trabajaba, o sea, que no se fallaba casi, bueno, se hacían pruebas, sí, pero variabas muy poco. Porque cuando conoces exactamente los procesos, pero en general, cuando no, como en la web, no puedes absolutamente controlar qué herramientas, qué instrumentos, qué hardware que tienen los visitadores, puedes y no puedes, no puedes, porque las webs las hacemos no para nosotros, sino para nosotros, por eso, cuando ha dicho que el maestro, o sea que, nada. Oye, este azul no es así, coño, no, por mi pantalla sí, está calificada. Eso es imposible, ¿cómo dices? Pasa. Hacer un porforio de fotógrafo es terrible. Pero lo tengo hecho como un mes, pero... Pero si es que pasa de ello, pasa, pasa ya. O sea, te digo yo que lo que yo sé, yo sé, por experiencia con imprimir con papel tanto sano, yo sé si veo, si en WK, los colores de separación para imprimir, y veo los porcentajes, y sé que se va con un papel y blanco, con una cierta superficie, que sea más, lo que sea, yo sé lo que voy a conseguir. Lo sé, lo sé, pero por experiencia. Pero es en esa situación, porque si el hipógrafo me cambia el color del papel, ya es completamente diferente. Es así, y a veces el cliente ha pasado también con clientes que te dicen, es que este no es el azul que me ha... Digo, sí, es el azul, yo no sé, es eso, yo no... Por eso, yo que adoro los colores, vivo de ellos, pero me doy cuenta de que al final no tienen ninguna importancia. ¿No puedo creer que acabo de decir esto? Es así, es así, es así. Es bueno. Gracias. 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 Gracias.